Bueno, nosotros continuamos con esta interesante conversación con don Temístocle Montaz, que está con nosotros en el programa. Lo que está pasando en República Dominicana no es anormal. El tema de esta unidad de los partidos pasa en Chile también. En una unidad de partidos se buscan candidatos comunes y se presentan, dependiendo de esta dinámica a unas elecciones. Y no ha pasado nada y no es que se va a acabar el mundo. Ahora, en el caso de República Dominicana, creo que por primera vez, y es el miedo que tenemos en una mayoría, muchos dominicanos, de que ven acá, pero ¿qué va a pasar? Esto se está convirtiendo en una dictadura. Hasta de eso se ha hablado. Y tenemos una posición como que no ha aprendido, no entiende. ¿Qué está pasando? Usted ya, un análisis más profundo de la situación actual política. ¿Qué pasa? ¿La gente está desencantada o está muy animada solamente un solo bando? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, yo creo que en el caso de la oposición, aquí me refiero específicamente a... vamos a comenzar con el PRD. Yo creo que el PRD, una fuerza política que fue determinante en la lucha democrática dominicana desde el año de 1961 para acá, terminó convirtiéndose en una confederación grupal, en donde cada grupo estaba apostando a sus intereses particulares. Y eso devino en gran medida en una situación en donde lo que se visualizaba era que si dentro del PRD primaba a un grupo, el otro grupo hacía todo el esfuerzo por hacerlo fracasar. Todo el mundo sabe aquí, por ejemplo, lo que ocurrió en el año... o sea, hubo momentos, eso todo el mundo lo sabe, en donde se prefería inclusive apoyar al partido de gobierno con tal de hacer fracasar al grupo al que se adversaba internamente. Yo recuerdo que Miguel Vargas llegó a plantear una consigna que lo que buscaba era garantizar la victoria electoral en las elecciones del 2012. Él llegó a plantear avanzar en el 10 para ganar en el 2012. Y obviamente parecía lógica, vamos a tratar de juzgar un buen papel de las elecciones congresionales y municipales porque eso no posiciona para ganar en el año 2012. Todo el mundo sabe que interiormente se hizo todo el esfuerzo por evitar que no se avanzara en el 10 para ganar en el 12. Y obviamente ya luego de producir ese fracaso, el problema fue que para las elecciones del 2012 ya el candidato no era Miguel como él lo asumía que iba a ser en el caso de que se avanzara en el 10 para ganar en el 12. Y por tanto, todo el mundo sabe que al no ser Miguel el candidato en el 2012, al interior del PRD, o un segmento importante del PRD, prácticamente se quedó con los brazos cruzados para que Hipólito Mejia no ganara las elecciones del 2012. Entonces, eso todo el mundo lo sabe aquí trabatidoría. Y al final de cuentas eso terminó explosionando y generando esta situación de división a lo interno. Yo diría que la lucha a lo interno de los partidos por el poder, por el poder, ha terminado creando estas situaciones. En el caso del Partido Reformista, yo lo he explicado a ustedes muy bien, el problema del Partido Reformista ha sido que históricamente Balaguer impidió el relevo dentro de la organización. O sea, Balaguer fue solo Balaguer. El Partido Reformista devinó un instrumento de Balaguer y al desaparecer Balaguer no hubo alternativa, no hubo relevo y hemos visto lo que ha terminado el Partido Reformista. Entonces, que es lo que en alguna manera yo traté de transmitir durante los dos años que estuve haciendo pre-campaña internamente, de que eso no se diera en el PLD, de que eso no se repitiera en el PLD a los fines de que el PLD fuera una organización que redituara a su liderazgo político a los fines de que el PLD fuera una fuerza importante. Ahora, yo creo que en relación a los acuerdos, y tú se sacaba a colación un tema que para mí es muy importante, el tema de Chile. Yo digo que el país tiene un gran desafío de cara a los próximos 20 años. Y lo traigo a colación por lo que pasó en Chile. En Chile se produjo una concertación de fuerzas donde se juntaron socialistas, se juntaron demócratas cristianos, se juntaron fuerzas democráticas, progresistas. Se creó la concertación. Y esa concertación gobernó Chile durante 20 años. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando ganaron, la pobreza en Chile era el 43% de la población. Con todo lo que se habla de Pinochet, que hizo transformaciones, cuando le entregaron el gobierno a la concertación en el año de 1990, la pobreza en Chile era el 43% de la población. Cuando la Bachelet entregue el gobierno a Piñeira en el año 2010, la pobreza había bajado al 13%. O sea, se hizo un esfuerzo, esa concertación hizo un esfuerzo, rotó el liderazgo. Yo diría, ojalá pudiésemos llegar a un esquema aquí con esto. Porque yo pienso que tanto nosotros como el PRD siempre nos ubicamos en la corriente progresista, en la corriente liberal, y por tanto yo creo que pudiéramos pensar de cara a los próximos 20 años en producir una gran transformación en la ciudad dominicana. Señor Montajo, con la brevedad que usted pudiese, este nivel de endeudamiento que nos lleva el PLD sobresaliendo sobre todo en los últimos años, ¿hasta dónde podemos llegar? Y máximo cuando nadie dice que es posible un apagón financiero en la República Dominicana. ¿Cuántos millones más le faltan al PLD por tomar en préstamo? Mire, yo le he explicado a ustedes, y es bueno que ustedes lo tengan claro, que para uno medir la peligrosidad de una situación en términos, digamos, de endeudamiento, ustedes no pueden perder de vista la forma como se está estableciendo la política fiscal. Si en la política fiscal ustedes lo que ven es que todos los años están generando déficit creciente, que el déficit del gobierno crece, entonces eso sí genera preocupación. Si ustedes ven que este año terminamos en 3, y el año que viene vamos a terminar en 4, y el que viene va a terminar en 8, entonces ya ahí sí hay un problema, porque eso implica que usted tiene que endeudarse cada vez más y más. Ahora, si lo que está ocurriendo es lo contrario, como se está dando en la República Dominicana, que lo que estamos es demontando el déficit, que va cayendo el déficit, entonces no hay por qué preocuparse. Lo que ha ocurrido aquí es que nosotros encontramos, el presidente Medina encontró un déficit alto, pero se comprometió a reducir el déficit. El año pasado terminamos en 2.8, este año vamos a terminar en 2.4. Eso es lo que significa que estamos demandando menos deuda, cada vez menos deuda. Y ese es el camino correcto para evitar que la situación del país llegue a unos niveles que produzca una explosión económica que termine afectando a todos los sectores de la vida nacional. Pero el sistema económico dominicano sigue siendo bastante clientelar. Sí, no, claro. Yo lo que digo es lo siguiente, todo eso está asociado mucho al tema, digamos, de la pobreza que hay en el país. Mucha gente ve la política como un medio para ascender socialmente. Por eso el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo es la de que este país pueda seguir creciendo, creciendo económicamente, pero un crecimiento que sea sano en el sentido de que se produzca sobre la base de empresas que generan empleo y empleo de calidad. Porque en la medida en que tú tienes un empleo, tú no estás pensando en una posición en el gobierno. En la medida en que tú logras que el sector privado te ubique y te pague un buen salario, tú no entiendes por qué estás pensando en que te den un empleo en el gobierno. Y por tanto, cuando tú votas, tú votas en función de lo que tú entiendes le conviene al país. Pero cuando tú no tienes un empleo y tú entiendes que la vía para resolver tu problema es el gobierno, es que tú te metes a la política y el que te ofrezca la posibilidad de resolver tu problema, ese va a ser tu líder al final de cuentas. Por tanto, yo creo que lo importante aquí es que sigamos apostando al desarrollo de la economía, a que el país siga creciendo, a que podamos seguir generando empleo para que los dominicanos no tengan que depender de un empleo público. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente va y vota, pero nadie está pensando que Obama le va a dar un empleo o que el que va a ganar le va a dar un empleo. ¿Por qué? Que le va a salir algo. Claro, la sociedad le garantiza un empleo. Y ese es el elemento esencial que tenemos que tratar de lograr aquí en la República Dominicana y a eso tenemos que apostar todos los partidos políticos si queremos cualificar la lucha política en la República Dominicana. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.